¡Suscríbete al canal! Buenos días, amigos en todo el país, tengan ustedes muy buenas tardes. Qué gusto es estar nuevamente compartiendo con ustedes en este programa de orientación científica de promoción de cultura médica del conocimiento, precisamente para, conociendo las maneras de presentación de las diferentes patologías médicas, saber oportunamente qué hacer. Y por ello, cada día invitamos a distinguidos profesionales de la materia para que nos ilustren sus experiencias y las maneras de cómo debemos comportarnos frente a la presentación de una enfermedad. Mis amigos, en esta tarde su programa Horizontes Médicos tiene entonces la grata satisfacción de presentar al distinguido colega cirujano-urólogo, el señor doctor Víctor Peña Prado. El doctor Víctor Peña Prado, mis amigos, es un distinguido médico graduado en la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil. Posteriormente, por la inquietud por incursionar en la cirugía y en la urología, realizó un brillante posgrado, luego de incorporarse como médico cirujano, realizó un brillante posgrado en los posgrados que organiza la Universidad de Guayaquil, graduándose con honores en el campo de la cirugía urológica. Larga es la historia que registra el señor doctor Víctor Peña Prado, porque su enorme trayectoria como médico, laburando en importantes entidades como el Hospital Regional del Seguro y en la clínica privada, en la clínica panamericana, le ha ameritado y ha adquirido conocimientos importantísimos que lo ponen como un miembro importante, inclusive de la Asociación Americana de Urología, así como también miembro de la Confederación Americana de Urología, activo participante en congresos médicos como disertantes, tanto nacional como internacional. El señor doctor Víctor Peña Prado concurre esta tarde para hablar un tema que registra particular importancia. Me refiero al cáncer de próstata. Creemos en realidad que tenemos que avanzar en la cultura del conocimiento ¿en razón de qué? En razón de que para la próstata los hombres registran importantes novedades, sobre todo de temor, de recelo, de ir a la consulta de los especialistas. Igual cosa sucedía, mis amigos, con las mujeres cuando hablábamos de la necesidad de investigación para el problema del útero, ¿recuerdan? Pero luego ya hemos avanzado notablemente y ahora el Papa Nicolau y los exámenes en las mujeres es prácticamente una rutina. Y esperamos que luego de conversar con el doctor Víctor Peña Prado, usted, mi querido amigo, mejore la cultura del conocimiento y concurra a los exámenes que debe practicarse. Por ello, doy la bienvenida correspondiente al señor doctor Víctor Peña Prado. Y le pregunto al inicio de este diálogo que nos ubique primeramente qué es la próstata, dónde está situada, qué función cumple, etcétera, doctor. Bienvenido. Esa es su primera pregunta. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, mi doctor. Para mí es un gusto venir a su programa. Quién dice lo que me da la vida, ¿no? Usted fue mi profesor en el Colegio Salesiano Cristóbal Colón, mi profesor en el área cuando estaba en secundaria y ahora estamos compartiendo temas importantes que van en beneficio. Pero ya me hizo viejo, doctor, usted, pero yo le pasaba desapercibido. Yo me siento halagado porque como unos años para mí es un honor que usted siendo mi profesor en el colegio, ahora estamos compartiendo temas importantes que van en beneficio de la comunidad. En beneficio de la comunidad. Así es. Bueno, para empezar yo quiero decirle a la ciudadanía explicarles qué es la próstata. La próstata es un órgano pequeño del tamaño de una nuez que está debajo de la vejiga, por encima del recto, y que cabalga la uretra, ¿no? Entonces, con el pasar del tiempo, la próstata va creciendo y va provocando síntomas. ¿Para qué sirve la próstata? Muy sencillo. La próstata produce un líquido que se llama licor prostático. Ese licor prostático, conjuntamente con el líquido seminal que produce las vesículas seminales, va a alimentarlo y a tenerlo en buen estado a los espermatozoides para que en el momento que la persona tenga su relación con su pareja, tenga un feliz término como es la eyaculación. Y sobrenaden ahí los espermatozoides, ¿no? Correcto. Así es. Esa es la función específica de la glándula prostática. En cuanto, entonces, ¿qué es el cáncer de próstata? Diríamos, ¿hasta qué factores concurren para que se pueda producir, doctor? Ya. El cáncer de próstata es la malignidad o el tumor más frecuente de los hombres. Actualmente, ¿no? Actualmente. Después... ¿Está primero que el cáncer pulmonar, por ejemplo? Yo diría que sí, pero esto va después de los cánceres dermatológicos. Ya. No. La incidencia del cáncer de próstata se ve más en pacientes afroamericanos, ¿no? O posiblemente que tenga algo de genético o algo que tiene que ver la célula de la próstata con la testosterona. Correcto. No. Hablamos de estadísticas, se dice que de cada siete u ocho varones, por cada cierta cantidad de hombres, tienen cáncer de próstata. La ventaja de esta patología, con respecto a las demás patologías, es de que si se diagnostica precozmente el cáncer de próstata y se hace todo como se debe hacer, el paciente puede tener curación de esta enfermedad. Y eso es lo fundamental que promovemos esta cultura del conocimiento para que los hombres podamos entender y vencer esa especial resistencia que oponemos a ir a la consulta del urólogo, del especialista, para que pueda orientar. Hay que perder el miedo, mis queridos amigos. Y esto es importantísimo. De manera que el cáncer de próstata, podríamos decir, ¿dónde, en qué grupos de edades aparece con relativa más frecuencia en la experiencia suya, doctor? Entre los 50, entre los 70 y 80 años se ve con más frecuencia. Más 70 años. Pero eso no significa, eso no significa que tenga menos edad, o sea, 50, 55 años. Peor si el paciente tiene familiares cercanos, directos, que tengan cáncer, hayan tenido cáncer de próstata como el papá, un hermano, un tío. Son familiares cercanos donde tiene mayor incidencia en estos pacientes. Entonces, por eso le digo, el control preventivo de esto, no hay que esperar a que tenga síntomas para poder, si con síntomas a veces el paciente no va. Peor cuando uno tiene síntomas, ¿no? Correcto. Así es. Hay recelo para ir definitivamente. Ahora, en realidad, en el segundo punto que quisiera preguntarle, hablando ya del cáncer, ¿deben haber alguna sintomatología que sea orientadora de que algo está sucediendo con esta próstata? ¿Hay síntomas, hay signos? ¿Cuáles son los más importantes que usted quisiera destacar, doctor? Ya, mire, los síntomas del cáncer de próstata son casi igual a los síntomas de la hipertrofia prostática venina. Ya. Disminución del chorro. El chorro urinario. O sea, síntomas, o sea, síntomas inflamatorios y síntomas obstructivos. Síntomas inflamatorios como urgencia urinaria, ardor para orinar, sensación de que no ha terminado de vaciar su vejiga, son síntomas inflamatorios. Y obstructivos, por ejemplo, dificultad para orinar, pujo para orinar, a veces hematuria o retención incompleta de orina, pero esos son semejantes los síntomas. Ya. Quizás, en la experiencia, cuando yo veo pacientes de más edad, de 70, 80 años, en donde le asocia, por ejemplo, doctor, me duele la cadera, me duele los fémures o las costillas, uno ya va sospechando. Sospechando. Pero, en sí, los síntomas son casi idénticos. Ya. Lo que varía es el examen físico que se le debe hacer al paciente. Ahora, por ejemplo, ¿qué valor le dan a ustedes los especialistas y usted en su larga trayectoria de cirujano que ha manejado tantos casos, de que el paciente se levante por la noche a orinar varias veces, quizás poquito, pero orina, y después de un par de horas, no sé, vuelve otra vez a orinar? ¿Tiene algún valor predictivo, doctor? Bueno, este, un paciente, primero hay que descartar que no tenga otra patología como la diabetes, por ejemplo, que produce aumento de la frecuencia orinaria, descartando el diabético. Comienza uno a descartar. A descartar. Sí. Si el paciente refiere que se levanta tres, cuatro, cinco, seis veces, que se despierte con ganas de orinar, no es lo mismo que hubo un temblor como ayer, por ejemplo, estaba durmiendo, se despertó y ya la, ¿verdad? ¿O no va por auto? Se despertó usted, doctor, porque yo. Y voy al baño y orino y me acuesto, ¿no? Yo no me desperté. Yo sí me desperté. Entonces, eso es diferente, ¿no? Pero que usted se despierte con ganas de orinar y que tiene que ir al baño, eso es diferente. Entonces, yo puedo estar pensando que el paciente está haciendo retención incompleta de orina, no vacía toda la orina. Entonces, los riñones están produciendo orina normalmente, entonces vuelve a tener ganas de orinar. A esto se suma quizás que haya a la final una infección, estimula más para que el paciente empiece a orinar. Correcto. Pero yo pienso ya en retención incompleta. Hasta ahí no más. Pero de ahí, que aparentemente eso puede ser benigno o maligno, pero ya le digo, la sintomatología es similar, tanto de una hipertrofia prostática benigna como de un cáncer. ¿En dónde va a ser la diferencia? Es cuando uno haga el examen físico. Definitivamente. Exactamente. Definitivamente. Entonces, estamos hablando, digamos, de las características, del modo de ir, de la cantidad de veces. Pero a lo mejor en su experiencia, doctor, ha tenido casos en donde el paciente no puede orinar, por ejemplo. Tal vez un descuido, no ha ido al médico. Ha habido casos que le ha llegado a la consulta en el extremo de que, no, no puedo orinar. Ha llegado con retención completa de orina y en la consulta he tenido que hacerle un cateterismo vesical. Hacerle una con un soldado para... ¿Por qué? Porque, o sea, está, pero hay pacientes también que yo he tenido que van tranquilos al consultorio y solamente me dice, vea, doctor, estoy orinando gotitas, gotitas y mi mujer me ha puesto un pañal para que no me moje los pantalones. Ah, pasa eso también. Pero está tranquilo. Ya. Cuando yo lo voy a examinar, tremendo globo vesical. Le hago un cateterismo y sale 1500 de orina. Entonces, ahí ya estamos hablando de una vejiga descompensada. Correcto. No, ¿verdad? Definitivamente. Es como que usted coge un elástico de este porte, lo tiene estirado tres horas, afloja la atención y ya no vuelve al mismo. Entonces, desde ahí y si después del examen clínico yo pienso que no es nada de cáncer, esa persona por la descompensación vesical tendrá que operarse la próstata. Definitivamente. Por ello es importante, mis queridos amigos, estar atento a todas las explicaciones que el especialista ha convocado en esta tarde nos está entregando y tomar las decisiones a tiempo. Mis amigos, volvemos con ustedes en un momento para seguir hablando de cáncer de próstata. ¿Qué es la salud pública? Horizontes Médicos, recordando a la colectividad para que preparen sus preguntas, inclusive si tienen inquietudes, estamos hablando de cáncer de próstata con el especialista convocado en esta tarde, el cirujano urólogo, el señor doctor Víctor Peña Prado. Doctor, ¿qué papel, qué rol juega o qué importancia tiene, doctor, el tacto rectal en el estudio, en la evaluación del paciente que concurre por un problema de próstata, probablemente, doctor? Ya, bueno, para hacer un diagnóstico específico, evidentemente, el tacto rectal cumple un papel predominante. Predominante, importantísimo. Importantísimo. Pero antes se hace una buena historia clínica del paciente, porque hay que preguntar los antecedentes. Como yo le dije antes, si el papá tuvo cáncer de próstata, un hermano hereditario, tendencia, entonces uno ya va encaminando el diagnóstico, ¿no? No, ¿verdad? El examen físico, ver los genitales, porque muchas veces el paciente puede decir, tengo dificultad para orinar, pero usted va y no es quizás una próstata grande, sino porque está cerrado, tiene una fimosis. Entonces, si tiene una fimosis, el chorro es finito y puja para orinar. Claro. Eso no significa que teniendo una próstata normal no tenga un cáncer, ¿no es verdad? Entonces, después de haber hecho una historia clínica o examen físico del paciente, uno tiene que hacer el tacto rectal. El tacto rectal yo lo catalogo como un examen un poco molestoso, pero nada del otro mundo. Hay que saberlo, hacerlo con sutileza, con delicadeza, nada con groserías. Entonces, bien envaselinado el dedo y vamos a introducir el dedo en el recto y vamos a tocar la próstata, su consistencia, si hay algunas zonas sospechosas, el tamaño también. Entonces, uno ya con eso está haciendo un diagnóstico. Peor si me encuentro con un nódulo o está indurado toda la próstata, ¿no? O puede estar indurado un lóbulo y el otro aparentemente normal. Pero el tacto rectal es el diagnóstico que va a dar. Valor importantísimo. Importantísimo. Se siente, digamos, muchas veces que está un poco blando, está suave, allí hay un buen pronóstico, diríamos, ya tiene una idea de que vamos bien. Si yo encuentro una próstata al tacto rectal, digamos, aparentemente normal al tacto, eso no significa que el paciente no pueda tener un cáncer, ¿no es verdad? Para eso son los exámenes de laboratorio que se pide, de rutina, hemograma, glicemia, urea, creatinina, exámenes de orina y el PSA, que es el antígeno prostático específico. Exacto. Porque muchas de las veces usted puede tener el antígeno prostático específico elevado y un tacto rectal aparentemente normal. ¿Ha habido casos, doctor? Hay casos. Sí. Y también... O sea, el antígeno prostático total y libre está bien alto y sin embargo... La próstata está normal. Aparentemente normal. Normal. Y viceversa, usted puede tener un tacto rectal anormal, dureza, induración o nódulo, con un PSA normal. Por eso es que los dos exámenes son importantísimos para tomar una decisión. Y eso viene, doctor, como para señalar la importancia que tiene la experiencia del urológo, del médico, que cada año va acumulando tantas experiencias clínicas y quirúrgicas como para orientar adecuadamente, mis queridos amigos, el correcto diagnóstico de los pacientes que concurren a las consultas de los colegas médicos especialistas. No duden en ir. El tacto informa muchísimo. Es importantísimo. Así como la señora... A veces ha pasado, doctor, que el esposo le pide a la señora que vaya al médico para que sea un examen ginecológico. Así debe ser también que la mujer debe también empujar, ayudar, asesorar, decirle que es bueno que vaya a la consulta del urológo para que, digamos, en ese tacto rectal pueda encontrar importante información, doctor. Ahora, entonces, la práctica de exámenes de laboratorio para el PES, del antígeno prostático, también reviste una especial importancia, doctor. Claro que sí. ¿Por qué? Porque yo siempre se pide el antígeno prostático total y el porcentaje libre del PESA. Ya. ¿Por qué? Porque si usted en el examen, escúcheme bien, usted tiene valores, o sea, lo normal es hasta 4 nanogramos. Pero si usted tiene valores de entre 4 y 10 nanogramos. Ya. ¿No, verdad? Con una próstata aparentemente normal. Ya, al tacto, perfecto. Al tacto. Ya. Entonces, póngase que tenga 6 de PESA. Entonces, yo primero hago un tratamiento porque puede haber un problema infeccioso en la próstata. Se hace un tratamiento y después de unos 15, 20 días de tratamiento vuelvo a pedir el PESA. Si el PESA se mantiene lo mismo o se eleva, entonces ahí las cosas ya voy sospechando en que puede haber algo. Claro. Entonces, ahí con una próstata al tacto. Y con estas variaciones. Con estas variaciones. Entonces, de PESA. Ya. ¿No? Yo ya pido otro examen que se llama una ecografía de próstata. Que se puede hacer, yo pido con elastografía o una próstata multiparamétrica, una resonancia magnética multiparamétrica. Y esos exámenes radiológicos, por decirlo, complementan una adecuada formación diagnóstica. Así es, porque, por ejemplo, con la elastografía que se hace en la clínica Panamericana con el doctor Vargas, me va a dar, va a señalar ahí el sitio de la zona sospechosa. No es que ahí hay cáncer, pero le está diciendo el médico, doctor, ahí tiene que hacer la biopsia porque ahí está la zona sospechosa. Correcto. Y muchas de las veces, ya después que hablaré cómo se debe hacer eso, se hace la biopsia y sale positivo. Correcto. Entonces, de esa manera, imagínense, se está haciendo un diagnóstico precoz. De todas maneras, mis queridos amigos, va a ser muy importante esa biopsia porque no puede meterlo al quirófano si no se sabe realmente el tipo de cáncer. Y la biopsia va a orientar adecuadamente. ¿Cómo se hace esa biopsia, doctor? Ya. ¿Es molestosa? ¿Hay que ponerle, qué sé yo, no sé, un poquito de anestesia? Cuéntenle un poquito para perder los miedos, doctor. Ya. Vea, doctor. La biopsia es un procedimiento delicado. 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 Todo procedimiento es delicado, con mayor razón aquí. Entonces, yo le doy un tratamiento cuatro días antes de antibióticos gran positivos, gran negativos y medicamentos para anerobios. Es una buena medida para evitar potenciales. Anerobios para combatir o tratar. Usted sabe que el recto, el recto nunca lo va a poder esterilizar, pero por lo menos va, con los antibióticos va a ayudar bastante, ¿no? Correcto. Entonces, se da para gran positivo y gran negativo y metronidazol que yo doy para anerobios. Los anerobios son bacterias que no necesitan oxígeno para vivir, ¿no? Y el día anterior, pues, yo le someto con una dieta líquida a un purgante, a un purgante. Yo le doy purgante. Para limpiar. Para limpiar. Entonces, yo le digo cuando va el paciente, yo hasta lo botó el apellido ya en las deposiciones, ¿no? Claro. Entonces, cuando yo voy a hacer el examen, ¿no? Yo tengo que ver, tocar que no haya heces. Porque si encuentro heces, suspendo el procedimiento hasta limpiarlo más. Entonces, una vez que ya está eso, yo, hay dos maneras de hacer la biopsia. O perineal o transrectal. Yo, personalmente, la hago transrectal. Ya, es mucho mejor y más efectiva. Yo, por lo menos, para mí es más fácil hacer la transrectal. Y los resultados son igualmente valiosos. Y los urólogos también. O hay otros urólogos que hacen perineal y está correcto también. Son dos procedimientos válidos. El urólogo que se acomoda con la perineal lo puede hacer también porque es el mismo. Y los que hacen, como yo, transrectal, lo hago. Y tomo las muestras con anestesia que le pongo local ahí. Entonces, le tomo de las zonas, si ya está altamente sospechoso, indurado, de las zonas induradas. Y si aparentemente un lóbulo está normal, aparentemente yo separo las muestras. De la zona sospechosa tomo las cuatro, cinco, seis muestras y rotulo zona sospechosa. Y en la zona que aparentemente está normal, tomo varias muestras y rotulo zona aparentemente libre. Y mando a patología. Y muchas de las veces el patólogo me contesta que en ambas muestras hay cáncer. Claro. Entonces, se hace un día. Hace algunas tomas en varios sitios para, digamos, pesquisar la posibilidad de encontrar, digamos, las células malignas. Así es, así es, doctor. Eso es lo que yo hago y se hace. Se hace. Con buen criterio, evidentemente. Pero algunos podrían estar pensando que a lo mejor al hacer una biopsia, dice, no me hago porque a lo mejor va a diseminar el cáncer. Ese es criterio que a veces se forma la gente, doctor. Eso es mentira. Eso es mentira y bajo ningún punto de vista se va a diseminar el cáncer. Por lo que se está haciendo es tomar unas muestras pequeñas con una aguja especial. Entonces, eso es mentira. Yo concluyo y no digo más nada, sino que yo digo, eso es mentira. Definitivamente. Definitivamente es mentira. Y asimismo, cuando van a operar un paciente, si precisamente la operación es para aliviar el problema. Definitivamente. No para que se riegue la enfermedad, pues no el tumor. Imposible. Definitivamente. Valiosísima la información que nos proporciona el especialista convocado en esta tarde, el señor doctor Víctor Peña Prado, cirujano urológo que pertenece al cuerpo de especialistas de la clínica panamericana. Si usted tiene inquietudes sobre la temática del cáncer de próstata y además quisiera una valoración gratuita que me obsequia el especialista convocado en esta tarde, pues nos llaman los teléfonos de la radio y de la televisora que ya están abiertos, inclusive para cualquier inquietud que usted tenga que preguntar a nuestro especialista invitado en la tarde de hoy. Mis amigos, volvemos con ustedes en unos momentos. Y avanzamos con su espacio de salud pública Horizontes Médicos, recordándole a la colectividad y tal vez a los que se incorporan a esta hora para escuchar este importante programa de orientación médica que comparte con nosotros el especialista invitado, el señor doctor Víctor Peña Prado, especialista en cirugía urológica en la clínica panamericana. Doctor, hablando de la biopsia, por ejemplo, en lo que va del año, permítame preguntarle de esta manera, ¿no? Los resultados, ¿ha hecho cuántas, por ejemplo, biopsias en lo que va del año? Son cinco meses prácticamente, estamos casi para la mitad del año. ¿Cómo están esos resultados, doctor? Ya. Hay una, perdón, hay una llamada telefónica creo, una llamada telefónica. Vamos a ponernos los audífonos y luego nos va a contestar esa pregunta. Aló. Tiene que hablar, yo le paso el teléfono. Ya. Hola. Hola, sí, buenas tardes. Gracias por llamarnos. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Ruth García. Le voy a pasar a mi papá, que él es el paciente que tiene su problema con la presencia, para que pueda comentar el respeto. Entendido. Sí, muy amable, ya, con todo gusto. Buenas tardes, amigo. Muchas gracias. Ya. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, ¿de dónde nos llama usted? Aló. Sí, lo escuchamos. ¿De dónde nos llama, mi querido amigo? ¿De dónde nos llama? ¿De qué parte? Aló. Buenas tardes, doctor. Sí, buenas tardes. Sí, cuéntenos, ¿qué le está pasando? Cuéntenos. A ver, ¿qué le pasa? Le escucha el especialista. Acá no se oye. Que no se oye, dice. Sí, pero estoy llamando de mi homicidio. Ya. ¿Qué pasó? Que no se oye, dice. Ya. OK. Pero ya, cuéntenos. Nosotros lo escuchamos. ¿Qué le está pasando? Cuéntenos. Ya, doctor, mi problema es que yo tengo, según el médico que me dio, con protástica bendigna. Ya. Sí. Entonces, ahora últimamente me ha dado una incontinencia de emisión. Ya. Por lo que yo cada vez, pero orino un poquito y luego expulso otra vez. Entonces eso me tiene, tengo que cambiar. Usted está usando pañales. Correcto. Y quisiera que usted como profesional me ayude a mí, me aconsegue qué es lo que debo de hacer. Ya, un ratito, no cierre, no cierre. Escúchelo lo que el especialista le dice y después le va. Sí, doctor, tenga la bondad. Ya, díganme una cosa. ¿Usted ha sido operado de la próstata o está en tratamiento clínico? Porque debemos diferenciar. Bueno, doctor, mejor. Debemos diferenciar. Mejor le explico yo. Sí, perdóneme, es que mi papi no sabe mucho de esto. Mi tóra no ha sido operado, doctor. Solamente fue diagnosticado con una próstata benigna. Bueno, tiene un nombre, ahorita no recuerdo. Ya, una hiperplasia prostática benigna. Pero es una inflamación a la próstata benigna. Hiperplasia prostática, correcto. Ya. ¿Cuántos años tiene su papá? Tiene 77 años. 77 años. Ya, si le ha diagnosticado una hipertrofia prostática benigna, hay que diferenciar si es incontinencia urinaria o es urgencia urinaria. Urgencia urinaria es que cuando el paciente tiene ganas de urinar y no alcanza a ir al baño y ya se va urinando. Y incontinencia urinaria es que es la pérdida constante y sin sentir de orina. Entonces, tenemos que diferenciar esto. Ahora, si él, lo que le alcancé a escuchar a su papá que dice que se orina gota, 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 a la final está orinando por rebosamiento. Es decir, que no está vaciando bien su vejiga y está llena. Entonces, sería recomendable que usted vaya donde es un médico para que le explique el problema que está padeciendo su papá. Yo sí creo, pero yo lo voy a interrumpir. Señorita, yo creo que podemos darle una posibilidad que lo vea usted y converse con el doctor. ¿Le parece bien? Vamos a verlo y usted converse detalladamente y lo orienta, lleva los exámenes que tiene y de esa manera lo orienta personalmente. ¿Le parece bien, doña? ¿Sí? ¿Aló? Sí, doctor. Sí, precisamente estaba pensando en eso. Ojalá el doctor le diga y que me regale una cita para mi papá. Ya, a ver, deme el nombre del señor. ¿Cómo se llama? Mi papá se llama Manuel García. Don Manuel García, escúcheme. Manuel García. Ya, mire, va a ir a la clínica panamericana separando una cita, porque el doctor tiene pues que cirugía que practicar. Manuel García, el doctor ya, este, va a anotar este número para que saque una cita, niña. Por favor, ¿ah? Anótelo, tenga la bondad. Muy bien, doctor. A ver, el teléfono del que está ahí la enfermera, la secretaria, el 25-60-634. Repito, 25-60-634. ¿Ya? También podía dar el otro. Suficiente con ese. En la clínica panamericana, ¿no? Segundo piso. Segundo piso, correcto. Oficina, ahí dice el doctor Víctor Peña Prado. Segundo piso. Llévele los exámenes a su papá. Llévelo usted, para que parece que es la hija más querida que tiene, ¿no? ¿Verdad? Llévelo. Lléve los exámenes. Todo lo que tenga para que el doctor pueda orientarse, ¿no? Bueno, así que don Manuel García, tranquilo, él está escuchando y esperamos que la buena ayuda del doctor pueda... Con mucho gusto. Gracias, doctor, por su bondad. Con mucho gusto. Y gracias por llamarnos. Muy bien, proseguimos. Muy amable, niña, por llamarnos. Saludos a don Manuel García. Doctor, avanzando. Le preguntaba de la cantidad de bióxia. ¿Cómo a veces, digamos, la bióxia nos orienta y realmente ha encontrado muchos casos en donde está ahí la... Bueno, le diré, doctor, que lo que va el año, yo he realizado en mi consulta unas 40 bióxias de próstata. Ya. ¿No? Y de las 40, casi el 85% con cáncer. Ya. ¿Cuánto? El 80%. El 85%. O sea, por eso le digo, hay mucha incidencia en cáncer, ¿no? Entonces, por eso yo recomiendo a los televidentes, a los radioescuchas, que vayan a chequearse al urólogo de su preferencia. De su preferencia. Por supuesto. Pero lo importante es eso, ir a tener en mente que mientras un diagnóstico se hace precozmente, la posibilidad de curación... Es más elevada, definitivamente. De acuerdo que sí. Definitivamente. Doctor, un paciente, por ejemplo, que tiene 60 años o más, por ejemplo, ¿no? Dive ya, por lo menos debe haber concurrido unas B y puede saber si tiene cáncer de próstata a esa edad, 60 años. ¿Ha habido casos, doctor, o hay que esperar a ser más viejito como para decir que el cáncer es para los viejos? El paciente de 60 años que quiere saber si tiene cáncer o no, es muy sencillo. Aunque no tenga síntomas, va a chequearse. Va a chequear. El chequear es importante. Entonces, el médico, pues, el urólogo que tiene experiencia, le hace la historia clínica, el examen físico, le determina todos los exámenes, le pide el antígeno prostático, le hace una ecografía del árbol urinario, porque el algoritmo es eco de riñón, vejiga y transrectal de próstata para medir residuos urinarios. Entonces, si todos los valores están normales, el paciente se queda tranquilo y la recomendación que año a año tiene que chequearse, aunque no tenga síntomas. Peor si tiene síntomas. Entonces, con mayor razón tiene, o sea, no hay que esperar tener síntomas, sino que sencillamente tiene que chequearse de esa manera y entonces si está todo normal, entonces el señor está tranquilo. Qué tremendo. Mis queridos amigos, radio oyentes y televidentes, qué tremendo es la evolución de un cáncer de próstata cuando invade, inclusive, otros órganos a distancia. Es tremendo, tremendo. Por ello, las insinuaciones, la orientación que damos desde esta tribuna médica, el especialista que lo está indicando, es necesario ir oportunamente a un chequeo. Pero, bueno, pongamos un paciente de 40 años, doctor, un hombre de 40 años que tiene antecedentes de cánceres en la familia, en el abuelo, el tío cercano, por ahí, en línea paterna, por ejemplo. ¿Con mayor razón debe ir, doctor? Por supuesto que sí, porque hay tendencia. Peor si tiene síntomas. Entonces, muchas de las veces, al realizar el examen, se ha hecho un diagnóstico precoz del cáncer, ¿no? Entonces, y se ha hecho el estudio de estadiaje respectivo, y entonces, y se ha curado el paciente. Vuelvo y repito, si no tiene síntomas y se ha hecho todos los exámenes que se deben pedir y no tiene, muy bien, pero al año siguiente tiene que seguir realizarse el examen. Sí, claro. A pesar de que tiene, es que es joven, aparentemente, y se cree, ¿cómo? Así es. Porque a veces pensamos que el cáncer de próstata o de cualquier órgano debe ser una persona ya de edad. O sea, normalmente a partir de los 45, 50 años se empieza el chequeo, pero con mayor razón si tiene antecedentes familiares a los 40 años. Definitivamente. Así es. Correcto, doctor. Ya hablamos de los exámenes ecográficos, de diagnóstico. ¿Qué cosas nuevas hay debajo del sol, doctor, para permitirnos, digamos así, evaluar con nuevos métodos que estén saliendo, que usted conozca, doctor, que lo tengan otros centros. Usted es un activo participante en certámenes internacionales. Hay cosas nuevas debajo del sol. Sí, cuando ya se hace un diagnóstico, o sea, se hace una biopsia de próstata, se tiene el diagnóstico, dependiendo también de la edad, 40, 50, 60 años, ¿no es verdad? Ya tenemos diagnóstico. Entonces se procede a hacer lo que nosotros llamamos el estadiaje. Correcto. Para ver estudios a distancia. Entonces uno solicita la gamagrafía ósea para ver si está tomado otros órganos. Y se pide una resonancia magnética de la próstata para ver si hay ganglios y si hay disrupción de la cápsula. Eso es importantísimo. Claro. Porque si ya hay disrupción de la cápsula, aunque no tenga metástasis ósea, no haya ganglios, pero ya hay disrupción de la cápsula, entonces ya el tratamiento varía. El pronóstico también. El pronóstico varía, entonces ya es otro procedimiento que se hace. Pero si la biopsia, si no hay disrupción de la cápsula, no hay ganglios, no hay las gamagrafías negativas, se le puede solicitar al paciente una operación con fines curativos. Definitivamente. Qué hermoso saber que la ciencia médica avanza en una forma espectacular y la experiencia va dando matices especiales para hacer por parte de los especialistas un mejor trabajo de diagnóstico y tratamiento. Mis amigos, volvemos con ustedes luego de una pequeña pausa. Con la parte final de este importante diálogo orientador para formar los criterios médicos que la comunidad, la colectividad necesita conocer sobre cáncer de próstata. Doctor, eso ya es el diagnóstico con todos los exámenes pertinentes. ¿Qué resta por hacer cuando usted ya tiene un diagnóstico certero, biopsia, todo en orden? ¿Cómo es el tratamiento, doctor? ¿Qué hace usted? ¿Qué hace el cirujano? Bueno, una vez que está diagnosticado el cáncer de próstata, vamos a enfocar primero a los pacientes que no tienen metástasis. La verdad, otra pregunta ahí está. Ya, ahí perdónenme. Vamos a esperar, a lo mejor es una... Póngase, doctor, vamos a ponernos adecuadamente los audífonos y vamos a escuchar. Aló, buenos días, buenas tardes. Hola, hola. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Cuéntenos, ¿en qué le podemos servir? Lo escuchamos. Le hablo desde Ambato. Ambato, muy bien. Cuéntenos, señor. Tengo sesenta y nueve años. Ya. Hace unos cuatro, tres años y medio, cuatro años, me hice una biopsia en la cual, en Solca, en la cual el doctor que me dio la biopsia me dijo de que no, o sea, no era canceroso y que mi próstata estaba inflamada. Y desde ahí me he estado viniendo controlando con Toxacicina, Tamsulocina, que me receta el médico. Cuánto, o sea, cada cuánto se puede hacer una biopsia para ver si es que no tiene, no es canceroso. Correcto, correcto. Ya lo escucha. Ok, escuche atentamente, doctor, tenga la voz. Bueno, ya ustedes le han realizado una biopsia de próstata y ventajosamente es negativo. Pero el urólogo tiene que seguirlo controlando porque para haberle hecho una biopsia quiere decir que el PCA lo tenía elevado. Me imagino que le haber pedido la resonancia de próstata multiparamétrica o la ecografía con elastografía para que el doctor haya tomado la decisión de hacerle la biopsia. Para felicidad suya ha salido negativo. Pero eso no significa que ya usted se debe descuidar. Debe seguir el tratamiento con alfabloqueantes y después de tres o cuatro meses de haber realizado, cinco meses de haberse realizado la biopsia, yo pienso que se debe volver a hacer. Porque el hecho que no le haya salido en esa biopsia, es probable que en la segunda biopsia le salga el cáncer si es que es así. Pero antes de eso, sí sería conveniente que usted se haga una resonancia de próstata multiparamétrica donde ahí se va a detectar quizás las zonas sospechosas y se descarte el cáncer en usted. Eso es lo recomendable. Eso es lo recomendable, así es. Y está en Ambato, mi querido amigo, y creo que allá lo pueden hacer también, creo, no sé. Aló amigo, si me escuchó don... Sí, le estoy escuchando, doctor. Sí, tienen allá para hacer la resonancia, como dijo el doctor, usted como especialista, la resonancia... Multiparamétrica de próstata. Ya, multiparamétrica, sí. Le comento, le comento, doctor, de que cada tres meses en el seguro me chequean. O sea, me den, pero no me han mandado a hacer la biopsia. Me hacen los exámenes cada tres meses de sangre, en lo que está hablando el doctor PCA, libre y... ¿Y cuánto le sale el PCA? ¿Cuánto tiene de PCA? Por eso es que solamente me mandan Tamsulocina o la dosa ticina. Ya, díganme una cosa, ¿y cuánto le ha salido el examen de PCA? El valor. Según el doctor que me chequea, o sea, dice que en veces subo de 9 a 10, hasta 10.5, y que por eso no es necesario una operación de próstata. No sé qué... Bueno, yo pienso que debe seguir investigando y descartar cáncer, porque el PCA está elevado. El 9 está elevado. Hay que ver cuánto tiene el porcentaje libre del PCA. Yo pienso que usted necesita una nueva evaluación de su urólogo para que precisamente la misión del urólogo es pesquisar el cáncer, detectar el cáncer para poder hacer un diagnóstico. Correcto. Bien, mi amigo, no se descuide entonces, tenga la bondad. Gracias a Dios, va bien y Dios quiera porque siempre sea algo benigno. Gracias por llamarnos desde la ciudad de Ambato. Muy gentil. Gracias, avanzamos. Doctor, diagnosticado, ¿hay que hacer cirugía o no? Siempre hay que hacer cirugía. ¿Cómo? ¿Le saca toda la próstata? ¿Saca cosas vecinas? ¿Deja algo? ¿Qué es lo que hacen ustedes? Bueno, el tratamiento es diferente. Ya. En un paciente que no tiene metástasis, no tiene... es de buen pronóstico muchas veces... La gama grafía que dijo. Y depende de la edad, todo negativo. Negativo. Entonces, todo depende y de la edad o es observación, porque si es un paciente de 89, 90 años, es mejor observarlo que estar haciendo varias cosas, ¿no es verdad? Este... Observación, pero hay pacientes que ya tienen, por ejemplo, más de 70 años. Más de 70 años, solamente por la edad, la escuela americana de neurología dice ya no se debe operar. Entonces, se hace un tratamiento que se llama de deprivación hormonal. El tratamiento de deprivación hormonal es farmacológica o quirúrgica. La finalidad es suspender la producción de testosterona que alimenta el cáncer, que le aumenta el tamaño. Suprimirlo. Es como que si a una persona de mucha edad se le encierra en un cuarto, se le da una jarra de agua y lo visitamos al mes, ya está flaco porque no ha comido. Claro. Eso es lo que uno pretende con el tratamiento de deprivación hormonal. En los pacientes que ya no se pueden operar. Correcto. ¿No? Entonces, ¿es quirúrgico o farmacológico? Correcto. En farmacológico, pues hay bastantes medicinas, pero que tiene que tomar constantemente y hay que tener el bolsillo bien llenito para ir para la medicina. Y muchas veces eso no ocurre en nuestra gente. Entonces, el tratamiento quirúrgico, que es la orquiectomía subcapsular, se elimina el contenido del testículo y con eso se suprime la producción de la tetotertorona y el paciente va a evolucionar muy bien. Muy bien, correcto. Pero los pacientes que están libres de todo esto, entonces uno le puede proponer una prostatectomía radical. Definitivamente. Que puede ser abierta. La mayoría de las veces, todos empezamos con cirugía abierta, ahora también se hace la paroscópica y la paroscópica con la asistencia del robot. La robótica casi no se usa aquí todavía. Es decir, sí se usa, pero yo particularmente no la hago, soy muy sincero. Hay que tener un buen entrenamiento. Y muchos pacientes para justificar. Para justificar porque el seguro... El seguro social tiene, creo, de Quito, ¿no? De Quito creo que tiene. Pero el seguro de Guayaquil... No le parambola todavía. No le parambola, sí. Doctor, recomendación final. Me queda un minutito. ¿Qué recomendaría usted frente al miedo que le da esa inhibición que tienen los hombres de no ir a la consulta del urólogo? ¿Qué recomienda el doctor? ¿Qué recomiendo? Pierdan el miedo. Perdón. Pierdan el miedo que el examen no es nada del otro mundo. Hay que hacerlo delicadamente. Reconozco que hay colegas que son muy groseros al hacer el examen. Pero hay que hacerlo sutilmente, despacio. Y con eso ganamos bastante. Tengan o no tengan síntomas. Yo recomiendo evaluación urológica a partir de los 45 años en los pacientes... Con antecedentes. Con antecedentes. Pero si tienen antecedentes familiares, directos, a partir de los 40 años, no esperen a tener síntomas para ir al médico. Es la recomendación que yo... Más importante también. Gracias, doctor Víctor Peña Prado. Áñelo para usted, lo mejor es todavía un buen cirujano como usted. El cuerpo de especialistas de la Clínica Panamericana de Guayaquil. Mis amigos, fue con ustedes, pues entonces, el doctor Peña en un tema tan importante como el tratar el cáncer de próstata. Gracias por vuestra gentil atención. Tengan ustedes muy buenas tardes. Un CSG Radio y Televisión presentaron Horizontes Médicos. Gracias. Gracias.